¡Buenos días! ¿Cómo están? No, pero con esas ganas. A ver, ¿cómo están? Eso. A ver, chiquillos, yo les tengo una pregunta. ¿Se imaginan despertarse un día y que al querer levantarse, darse cuenta de que tienen dificultad para hacerlo o que del todo no lo pueden hacer? A ver, quiero que por favor todos cierren sus ojos. Que no se quede nadie sin cerrar los ojos. También los adultos, por favor. Por allá estoy viendo a algunos con los ojos abiertos. No me hagan trampa. Ahora que están con los ojos cerrados, quiero que se imaginen ese momento en el que al abrir los ojos por la mañana no pueden hacer lo que siempre hacen. Caminar, bañarse, hablar, desayunar, etcétera, etcétera. ¿Qué sienten? Esta es la realidad de muchas personas que viven en condición de discapacidad. Niños, niñas, adolescentes, adultos. ¿Y saben algo? Esa también ha sido mi realidad por gran parte de mi vida. A mis 12 años, quiero contarles que el Hospital Nacional de Niños ha sido como mi segunda casa porque yo soy una persona en condición de discapacidad. Tengo más cirugías que años de vida. Ya son 15 y un montón de padecimientos. Por ejemplo, tengo algo que se llama espina bífida tipo mielomeningocele. ¿Sí o no? Que esa palabra es como un trabalenguas. Bueno, les voy a decir en qué consiste. Eso es cuando la espalda no se termina de cerrar y se sale algo que se llama médula espinal, que es como un tubito dentro de la columna que lleva toda la información al cerebro. También tengo hidrocefalia, vejiga neurogénica de alto riesgo, siringomielia, chiari, médula anclada, etcétera, etcétera. Vean, ni en ciencias me ha tocado aprenderme tantos nombres de memoria. ¡Qué barbaridad! Pues yo estoy aquí muy feliz de contarles todas estas cosas porque estoy seguro de que ustedes conocen al menos a una persona en condición de discapacidad. Y casi, casi estoy seguro de que no saben cómo hacen para realizar todas las acciones diarias. Y les apuesto a que no saben a que ustedes pueden ayudar a que personas como yo tengamos mejor calidad de vida y oportunidades bien bonitas. Por eso, yo les quiero proponer estas tres maneras para que las personas con discapacidad vivamos mejor. Estas son empatía, educación y cercanía. Tener empatía significa imaginarse que nosotros vivimos lo que otra persona vive. Si hacemos eso, podemos descubrir la esencia de esa persona, tratar de sentir lo que ellos sienten en muchas situaciones y así podemos actuar mejor con ellos. Si hacemos eso en las escuelas y colegios, las personas con discapacidad podemos sentirnos con más confianza. Por ejemplo, no tratarnos como pobrecitos, sino que nos den importancia, que conozcan nuestras necesidades y darnos más participación en las actividades. Luego, está la educación. A veces las personas somos imprudentes, no por mala intención ni por querer hacer daño, sino por culpa de no saber. Entonces, si aprendemos un poco más de sobre lo que viven las personas con discapacidad, los vamos a entender, a tratar mejor, con más respeto e igualdad. Y nuevamente los vamos a llenar de confianza. Les cuento algo. Las personas con discapacidad podemos hacer lo mismo que las personas que no tienen ninguna, solo que lo hacemos de una manera distinta. Después, la cercanía es algo muy bonito. Cuando tenemos amigos y conocemos cómo es su vida y cómo son sus sentimientos, aprendemos a tratarnos y llevarnos mejor, ¿verdad que sí? Sí. Pues eso mismo pasa con las personas con discapacidad. Pues a veces, al conocer un poco más de sus luchas, a veces con detalles muy simples, podemos motivarlos a romper muros y salir adelante. Si nos acercamos más a las personas con discapacidad, vamos a conocer más de cerca sus sueños, sus miedos, sus sentimientos, y vamos a ayudarlos a empoderarse, a perder el miedo que provoca sentirse distintos y muchas veces rechazados. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy tan seguro que las cosas que propongo funcionan? ¿Por qué las he vivido? ¿Por qué estoy rodeado de gente que no me tiene lástima? Más bien, es gente que al conocerme, me motiva a superarme, a no tenerle miedo a las cosas, y eso me ha hecho más fuerte. Yo estoy lleno de gratitud por esas personas que hacen que mis días se conviertan en nuevas oportunidades. Y estoy seguro de que ustedes pueden convertirse en esas personas especiales que ayuden a esas otras personas con discapacidad y cambiarlas la vida. Gracias a esa actitud, donde no me hacen sentir menos, he aprendido a vivir con empatía, resiliencia y gratitud. Y de esta manera hacer muchos sueños de realidad. Muchas gracias. Gracias.